En el Día de la Mujer Rural celebramos nuestra tradición y resaltamos el trabajo que nuestras antepasadas dedicaron a la tierra. Mi nombre es Yanel López, vivo en la vereda Piñalito del municipio de Vista Hermosa. Hace 39 años nací en este municipio y desde ese entonces vivo aquí. Soy viuda, una mujer soltera, con dos hijos, vuelvo y me caso, tengo un esposo en unión libre y otros dos hijos. En total tengo cuatro hijos. Me gusta mucho la agricultura, todo lo que tiene que ver con plantas y animales, porque esto es lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Este fue el legado que me dejó mi mamá y es lo que yo quiero dejar también para mis hijos.